En el vídeo de hoy veremos cuál es el brawler que salta más. Desde brawlers de calidad especial hasta brawlers legendarios. Así que deja tu fuerte like y dime por comentarios cuál piensas que es el brawler que más saltará. ¡Vamos a ello! Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal y hoy vamos a ver cuál es el brawler... ¡Roll! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¡Salta! ¡Hola! ¡Ay! Vale, vale, perdón. Me he parado. ¡Nadie ha visto nada! Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal y hoy veremos cuál es el brawler que más salta de cada calidad. ¿Qué tal, Roll? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estamos estos. Tengo muchas ganas, ¿eh? Porque siempre he estado pensando cuál es el personaje que va a llegar un poquito más lejos, que va a ser un píxel y a ver si lo descubrimos hoy. Tenemos mapas muy guapos que vamos a ver si nos ayudan por lo menos a saber cuánto salta cada brawler. Para la primera fase utilizaremos brawlers especiales y súper especiales de ninguna otra calidad. Sí que es verdad que hay bastantes pocos, pero ojo, porque tenemos a más de uno que se puede desplazar bastantes casillas. Vale, Roll, mira que hay pocos brawlers que saltan, ¿eh? Tenemos a Brock, tenemos al primo, también tenemos por ahí a Dynamike, incluso... ¿Qué te digo yo? Ya está, ¿no? O sea, tenemos eso nada más. No hay mucho más, porque lo único que se parece más o menos es quizá el 8000 con ese teleport, con el gadget, pero yo creo que eso no cuenta, porque son saltos. Pues ponte algo que no es al primo, porque al primo me lo voy a poner yo, ¿qué te parece? Venga, vale, me dejo que te voy a hacer el primo. Creo que partes con ventaja, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, ojo con la ulti de Dynamike, porque puede que se te líe. Cuidado, es verdad, ¿eh? ¡El primo! Bueno, Roll, ya estamos por aquí. A ver, yo creo que tenemos que los dos cargar ulti, la verdad. Sí, habría que cargar ulti, pero cuidado, porque tú de tres básicos me matas, ¿eh? O de dos. Ni siquiera de uno, de dos. Vale, te cargo ulti, perfecto, cárgame tú. Y como estáis viendo, chavales, mientras Roll carga ulti, os lo explico. Tenemos un montón de cajas, chavales, y un montón de barriles, que en este caso nos sirven para ver más o menos las casillas. Empezamos desde aquí. Y Roll, voy yo para alante, ¿no? O sea, mira, fíjate, llego más o menos hasta… Vale. Hasta ahí. Vale, yo voy a intentar. Hasta ahí, me quedo en el barril. A ver, tú… Tres ulti y dos de Daina. Uno. Dos. Ojo. Vale. Oye, que me llegas, ¿eh? Y tres. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué es esto? Y cuatro. ¿Y cuatro? ¡Wow! Vale que no vale esa ulti. Ostras, llegas súper lejos, ¿eh? A ver, también te digo, claro, vamos a acercarnos un poquito por aquí, porque si no, no va a pillar la tormenta. Pero la cosa es, tú de una ulti nada más, ¿cuánto llegas a cargar? Vale, pruebo. Vale. Ojo, hipercarga, tira ulti. Vale. Muy bueno, lejos, pero en primo yo creo… Es que llegas bien, pero es que te saco el doble, tío. O sea, es bastante, es muy vasto, tío. Es muy vasto. Igualmente, tres básicos, sí que es verdad que me hubieses ganado prácticamente con tres básicos y la ulti, porque yo con básicos no puedo. O sea, que bueno, damos la victoria al primo, pero está ahí justillo, ¿eh? Vamos a la siguiente calidad, a ver qué tenemos. Vamos, vamos, vamos. Pero antes haremos un uno contra uno para ver quién es el mejor con cada brawler. Aunque sí, no utilizaremos a primo, porque si no, pues bueno, ganaríamos todas. Vamos a jugar en noqueo, aunque parezca de que esto es caza estelar. No lo ve, chavales, es noqueo. Así que, tres ronditas, rol. Y cuidado con noqueo, ¿eh? Que es morir una vez y ya tienes la mitad de la partida perdida. Madre mía, tú. Pero si es que no salto nada. O sea, sí que es verdad que está bien, pero… A ver, a ver cómo lo hacemos. Voy a perder contra Brock, chico. Ay, no, 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 no. ¿Dinajamp? ¿Dinajamp? ¡Ah! ¡No! ¡No! Muy cerquita, ¿eh? Cerquita de morir, pero bien, bien, bien. Bueno, me quedan dos gadgets, por lo menos. O sea, sí que es verdad que mi gadget, pues bueno, me sirve para stunearte, pero claro, es que el tuyo salta de repente en un momento. Si lo das ganas, pero yo me salto para ir para adelante. Venga, va, chavales, lo tenemos, lo tenemos, tranquilidad. Por cierto, me dijiste que esta aquí no es exclusiva. La verdad que no me lo esperaba. Y… ¡Ah! De los Brawlids, ¿no? ¡No! ¡Ay, tira, Vulti! Uno, uno, va, 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 va. Creo que lo sacaron en Navidad de 2019, algo por el estilo, y ahora lo han sacado más. Y yo digo, pues bueno, pues ya tapo, la tengo, ¿sabes? Pero pensaba que, no sé, o sea, tampoco me parece algo que sea exclusivo, ¿sabes? Pero sí, 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 o sea, lo es. Lo es, lo es, como la de Penny y eso. ¡Oh, cuidado! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, full auto! ¡Full auto! Así se gana, chicos. Pensaba que era Spider-Man, o sea, salto de lado, salto a otro, pero no, no se podía. Ok, Roll, ya hemos pasado de los Brawlers especiales y superespeciales. Vamos ahora a los épicos. Y te diría que míticos incluso, no sé, no sé, tenemos para elegir, eso sí, es verdad. Y hay unos cuantos, ¿eh? Hay muchos. Yo estoy ahí pensando entre esa Piper, quizás esa Bonnie, tiene muy buena… ¿Sabes el que no nos hemos dado cuenta? Bonnie está muy bien, pero está Edgar también, ¿eh? Uh, y yo me he dado cuenta también de otro, ¿eh? De Gale, con el Jampa. Gale con… Ostras, claro, puede saltar. Es que, chavales, hemos estado recopilando un poquito antes para ver si podíamos hacer el vídeo o no. Y claro, es que hay pocos Brawlers, pero realmente sí que saltan, ¿eh? No, no, sí. Al final parece que no, pero luego cuando empiezan a sumar gadgets, star powers, la habilidad del personaje, al final sí que hay unos cuantos, ¿eh? En total tenemos Piper, Edgar, Bonnie, Gale, Angelo y luego de Brawlers míticos tenemos a Eve, Janet e incluso por allí veo un Miko, ¿eh? No sé si me falta alguno. Bueno, pues hay uno, Héctor, que yo creo que gana a todos, ¿eh? Es imposible perder. Bueno, venga, va. O sea, creo que sé cuál es, pero venga, va. Venga, vale. Ok, Rol, ok, a ver qué le trae preparado, ¿eh? Ah, traes a un Miko. Claro, Miko, ostras, con la ulti. La ulti es un salto, ¿no? Es un salto gigante que salta y para arriba. Vamos los dos a la vez. Venga, me parece bien. Cuando tú digas... Venga, una, dos y tres. ¡Vamos! A ver, es que llega más lejos. ¿Quién es el Brawler que salta más, chavales? Aquí lo tenemos. Bueno. Bueno, Rol. Bueno. Ostras, pues va a ser Janet 100%, ¿eh, chavales? Va a ser Janet. Pensaba que Miko, digo, es un mega salto, dura muchísimo, pero no, no. Janet, claro, tiene el mejor salto. Y con la hipercarga y eso es que no hay ninguna manera, ¿sabes? De... Buah, qué pena. Vale, voy a volver a saltar. O sea, he saltado no sé cuántas casillas. Las podríamos contar, la verdad. Estaría bastante bonito por nuestra parte. Pero voy a saltar otra vez porque... Ahí va. Bueno. Es que fíjate, claro, saltas. Vas también muy rápido, ¿sabes? Lo que no tiene Miko es que vas tan rápido que Janet. Janet, de dos ultis, se llega al final del todo. Claro, Miko no podría. Miko se quedaría uno con dos píxeles, ¿eh? Ya sabemos quién va más rápido con la ulti porque sí que es verdad que creo que no hay ningún brawler legendario que pueda llegar a ganar. Pero, ¿cuál es el brawler que pueda saltar más con el gadget? Vamos a verlo. Vamos a probar ahora con el gadget, como bien os estaba comentando antes. Luego haremos un uno para uno. Pero, chavales, estamos pensando. Claro, creo que Ángelo llega lejos, pero Janet con el gadget, sí. No sé, voy a probarlo. Voy a probarlo. Tiro gadget y tengo que echar esto para acá y ahí está. Vale. Pues salta bastante, ¿eh? Una, dos, tres. O sea, llego lejos, llego lejos. A ver, tú. Me tiro para el punto de cara. Justamente en la... Eso es, perfecto. Oye. Es que llegamos igual. No, pero es que... No, no, no. Es porque he saltado desde este lado, ¿eh? Yo creo que... Es que ¿cómo si salta algo? Salta, salta otra vez, salta otra vez. Estás igual, ¿eh? Estás igual, estás igual, Rol. Te voy a saltar otra vez, ¿eh? Ahí está. ¿Vale? De hecho, o sea, llego un poquito más lejos yo, ¿sabes? Sí, un poquito, ¿eh? Yo creo que es exactamente el mismo rango y que en este caso he hecho, ¿eh? Vamos a poner que el gadget tanto de Janet como de Angelo salto lo mismo. Y oye, pues sí, sí, sí. Exactamente lo mismo. Y no me queda el gadget. Pues, chavales, vamos a contar como ganadora a Janet y ojito porque vamos a probar también el gadget de Gale. A ver si hace algo con ese... Es que no lo sé, tío. Yo creo que funciona, ¿eh? Es un jump pad. Es un jump pad. Tiene que funcionar esto. Tiene que funcionar. Sí, sí. Sí, o sea, es un propulsor de estos muy tochos, ¿eh? O sea, quiero estar... Vamos, parece eso un parque de colchonetas elásticas. Jump pad. Bueno, bueno, bueno. Roll, abraza arbustos. ¿Te gusta abrazar arbustos? No, bueno. Tampoco es mi mayor pasión, pero oye, si a Sloth le gusta... Vale, me pongo aquí, tiro el gadget. Estoy ahí más o menos, estoy perfecto, yo creo. Y, vale, saltamos. Pues eso, lo mismo. Llego hasta esta caja. ¿Y tú? ¿Otra vez igual? Son iguales todos los gadgets. ¿Será que todos los gadgets saltan lo mismo? Pero a ver... A ver, salta. No lo sé, ¿eh? A ver, otra vez. Ahí está. O sea, llegamos... Buah, llego yo un poquito más, pero no. O sea, es el mismo rango casi que 100%. Yo creo que tienen puesto para que todo sea igual, ¿eh? Porque antes, no sé si lo sabías, Gale recibía un cambio de balance y antes llegaba el doble de salto. Y sí, llegaba que flipas, ¿eh? Y se pueden hacer cosas muy locas. Han dicho, oye, este gadget está muy roto y lo han puesto igual que todos, ¿eh? Me gusta, me gusta. Let's go. Ahí está, Rol. Pues bueno, ¿qué te parece si hacemos un uno para uno? Con el brawler que más te apetezca ya. Venga, vale, vamos, vamos. Un uno para uno. Primero te bombardeo por aquí un poco. Perfecto. ¡Corre! ¡Corre! Let's go. Vamos para allá porque antes de jugar con los brawlers legendarios, tenemos a Bonnie y tenemos a Piper, ¿eh? Hombre, yo creo que Piper es uno contra una dirección un poco más fuerte, pero cuidado con Bonnie, ¿eh? Es que yo falle muchas balas. Como cargue ulti. He de decirte que sí que es verdad que los subimos a Bonnie, pero no he utilizado prácticamente nada. O sea, que bueno. ¡Ojo! Me matas de tres básicos, creo, ¿eh? ¿Te mato de tres básicos? Bueno, y tres básicos también cargo ulti. O sea, que estás acabado, Rol. No, 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 no. Vale, voy a tirar por aquí, Gadget. A ver qué tal, tío. El Gadget solo te tira para adelante y ya está, ¿verdad? Es como que te da más velocidad. ¡Ven, ven, ven! ¡Eh! El Gadget Piper es una locura. Tienes ese Gadget, me gusta. O sea... Si saltas, le voy a tener complicado. Pero el objetivo es que no cargues ulti. A ver cómo hago yo esto también, ¿eh? O sea, ahora mismo un poco... Me da como un telé, por mi parte. ¡Vamos! Tuki, tuki, tuki. ¡No, no, no! Qué bien comodidad, tío. Para atrás, obviamente. Ahora que no tengo rango, me acerco. Mmm... Joder, no, no me puede ganar. ¡Rol, Rol, Rol! ¡No! ¡Ay, corre! ¡Corre! Déjame, por favor, déjame vivir. Déjame vivir. Déjame vivir. Uy, qué sufrida. Hasta el fin con... Chicos, es que es una Piper. Es una Piper, no se puede. ¿Cuál consideras tú que es el mejor Sniper del juego? El mejor Sniper depende. Si es un Sniper contra otro, nadie se va a ganar. Pero si es en general contra todo, yo diría que Piper, ¿eh? Porque Piper tiene un Gadget muy largo si quieres darle a alguien que está muy lejos, un Gadget de cerca si aquí se te lanza. Es lo más completo, ¿eh? El competitivo es el más completo. Para esta última fase solo podremos utilizar Brawlers legendarios. Y aunque no haya muchos, me gustaría que me dijeras por comentarios cuál piensas que es el Brawler legendario que más salta. A ver si adivinas. ¡Vamos para allá! Llegamos a la parte final, Rol. Mucho cuidado porque tenemos por aquí a un Crow, tenemos a Surge, tenemos también un Cordelius, a Kid. Bueno, creo que está más que claro el versus, ¿verdad? Yo creo que los que más saltan tienen que ser Kid y Crow, claro, pero los dos son con ulti, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Está ahí, está así. Vamos con Crow y con Kid. A ver quién es el que más salta de los dos. Vamos al lío, Rol. Ay, qué pedazo de skin que tienes, ¿eh? Eh, tengo mucho en el pase y vamos a ver, ¿eh? Eh, George, con tu permiso me voy. Vale, ya lo tenemos por aquí, falta un poquito, ahí está. Ahí está. Ok, sinceramente creo que vas a saltar tú un poquito menos que yo. Ah, claro, sí. Yo creo que tú vas a saltar más. ¿Lo hacemos a la vez? ¿Salta tú primero? Vale. Vale, sí, 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 sí. Sí, me ganas, ¿no? ¿Cuántas casillas son estas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete casillas. Y yo salto hasta ocho, ¿eh? Está justo, ¿eh? Tampoco te creas que... Está justito, justito. ¿Dónde estás? ¡Ah! Bueno, esto, la próxima vez. Llegarán más lejos que yo. No pasa nada. Ay, cañado. Oye, pero sí, el crow es el que más salta con la ulti. La verdad, me lo medio esperaba, ¿eh? Quería que quite estaba a la altura, pero no, no, no. Ese crow salta mucho más. A ver con hipercarga si cambia la cosa, no creo, ¿eh? Te imaginas. Vale, voy con hipercarga, ¿eh, Rol? Imagínate que salto más ahora por la cara. A ver. Ojo, cuidado. Vamos. Sí, señor, sí, 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 sí. Que sigo, que sigo, que sigo, que sigo, que sigo. Dale, Rol, a ver si llegas lejos tú también, tío. A ver, a ver, a ver cómo de lejos. ¡Ojo! ¡Ostras, ostras! ¡Ostras, ostras! ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas del mapa y todo, Rol? Ay, qué bueno, qué bueno. Chicos, dejadme ese vídeo por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao, chao.